¿Sabés quién? No te defrauda. La moto Nub que vamos a regalar en breve. Una moto increíble. Emi ya la montó, ¿verdad? Sí, somos una. Son una. La sentí muy hermosa. Es que era muy orgánico verte sobre la moto, con toda tu elegancia. Pero la moto, además, ¿es cómoda o no? Muy cómoda, silenciosísima. Claro, porque es eléctrica. Es eléctrica. Por ser eléctrica decís, me compro una Nub. No gasto nunca más en combustible y ayudo al planeta. Exactamente. La cargas en tu casa. Te ayudás a vos misma, sobre todo. A mí misma, sobre todo. Exactamente. Aparte es hermosa, la verdad. Tiene un diseño increíble. Mirá lo que es. Solo le falta hablar. Y podés este... Para mí habla a su manera. Claro. Es como una forma de hablar. Exactamente. Pero siempre muy, muy silenciosa. Muy cómoda, con mucha autonomía. La podés cargar en tu casa. Se la ve hermosa. Y la vamos a regalar para quienes nos escuchan. Esa es otra gran ventaja. Pero cuando uno piensa en un vehículo eléctrico decís, ¿y pero y dónde? ¿Qué tengo? Y una estación especial. Dicen yo, no, no, no. El cargador que tenés en el enchufe de tu casa. ¿Dónde pones el celular? La Nub. Exactamente. Hay un posteo en Instagram de Todo Pasa. Ahí donde van a poder participar para anotarse. Todas las semanas hay ganadores y ganadoras que compiten los viernes. Por ende, hoy vamos a tener el juego que tiene que ver con el saber, por supuesto. ¿Cuánto saben de esta semana de Todo Pasa? Lo que hay que saber. Todo. Lo que hay que saber. Todo, todo. Es tremendo. Yo no podría participar porque yo me olvido al instante. Claro. Porque pasan muchas cosas en este programa. Es que es un programa con mucho contenido. Es un programa que se reclama. Se compite entre sí. Exactamente, exactamente. Los especialistas piden contenido y nosotros se los damos. Vamos a una tanda, a una tanda y en un rato y polémica en el mar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Llegó el nuevo Citroën C3. Con amplio espacio interior, pantalla táctil de 10 pulgadas y un diseño único. Versátil para llevar a los chicos al cole o pasar a buscar a tus amigos. Para todos los caminos, nuevo Citroën C3. Crea tu propio camino. Despegar. Despegar. Juntos despegar. Vivir viajando. Despegar. Vivir viajando. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3. Oliver Sheffers es autor de libros como, por ejemplo, Atrapados, Perdidos y Encontrados, Cómo Atrapar a una Estrella, El Increíble Niño Come Libros. Los tenés todos seguramente o los conoces. Arrancó como algo muy chiquito, personal, y me imagino que no se imaginaba que iba a terminar vendiendo 10 millones de libros en todo el mundo. Que es increíble lo que le pasó. Porque, you know, I work alone in my studio. Somebody, like an actor who's on screen. El trabaja solo. No es como Messi que está en la cancha o un actor que está en la pantalla. El trabaja solo. Entonces, todavía lo sorprende cuando la gente lo reconoce. Si bien siempre supo que había potencial en lo que hacía y que había algo diferente. Eso lo sintió desde el principio. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Sofí Martínez. Evelyn Boto. Y Harry Salvaray. Lunes a viernes, 9 a 13. Urbana Play 104.3. Urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. En YPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica. Invirtiendo en grandes proyectos de exploración y producción, industrialización y en el desarrollo de ductos para transportar la producción. Estos proyectos claves permitirán transformar la matriz productiva argentina. YPF. Soberanía energética. ¿Extrañás esos momentos dulces de tu infancia? ¿Querés confiar en algo que nunca te falló? Entonces, volvé a Bisnique. Ese chocolate único. El clásico de todos los tiempos. Claramente que Bisnique... Es un Bisnique. ¿Y qué? Divididos en el Movistar Arena. Después de Vélez, tres shows en el Movistar. Uno y dos de septiembre agotados. Nueva función. 15 de septiembre. A la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Especial Día del Padre en Pharma Plus. Del 5 al 18 de junio en fragancias seleccionadas. 20% de descuento más 6 cuotas sin interés. O precios regular y 12 cuotas sin interés. Día del Padre en Pharma Plus. Ayudamos a cuidarte. Pharma Plus. Si por H o por B extrañas cuando te aparecía plata de un día para el otro... Ahora pones el diente abajo de la almohada y listo. En Superviel tenés una cuenta HIT con inversión rápida para hacer crecer tu plata todos los días y usarla cuando quieras. Abrí gratis tu cuenta HIT en Superviel.com.ar. Superviel. Muy human. Muy banque. Cartera Consumo, Anco Superviel, Cero Agente de Liquidación y Compensación 57 en C9 condiciones en Superviel.com.ar. Urbana Play 104.3 Estamos en TikTok. Arroba Urbana Play FM Este fin de semana largo sumergite en el fascinante mundo de Meet Vincent Van Gogh. Nuevas funciones, lunes 19 y martes 20 desde las 14. Conseguí tus entradas en ticketflash.com.ar. Te esperamos en el campo argentino de polo. Meet Vincent Van Gogh. Vení a conocer a Vincent. Este anuncio puede estar interrumpiendo tu música o tu programa favorito. Y eso te irrita. Lo que seguro no va a irritarte es el nuevo antitranspirante Duffman Care. Con un cuarto de cromo amectante que cuida tu piel. Duffman Care. 72 horas de protección. Sin irritación. Prúbalo. En Omint cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios. Porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omint. Experiencia para lo que sigue. Superintendencia Servicio de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina. Prepaga www.sssalud.gov.ar. 0800-222-72583. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Aroma intenso al abrir. Continúa con presencia fuerte en lavarropas. Conserva su intensidad en el tender. Y finalmente el perfume se aprecia apenas abrimos el placar. Llegó el nuevo Comfort Concentrado. El único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume. Ponele más perfume a tu ropa y más perfume a tu vida. Supermayorista Vital. En Vital vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar. Lleva playadito por un kilo. 989 pesos. Además, jabón rexona varias fragancias 3 unidades por 125 gramos. Llévalo por 415 pesos. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar Oferta valida hasta el martes 20 de junio de 2023. Gua hasta agotar stock. Pasó en Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Tranca, buen día. ¿Cómo están? ¿Te hace pensar en tu propia vida? ¿En qué cosas tendrías que pedirle perdón y a quién? Yo, en vez de un perdón, la verdad que prefiero un salame. Claro, bien. Un queso. ¿Preferís el salame? ¿Prefieres que me traigan un salame con queso, un vino en forma de perdón que no me dijo perdón? No, bueno, trajo tremendo tubo de vino. Claro. Está todo salado, hermano. ¿Qué palabra querés? Yo te la digo. Claro. Malvec. En vez de perdón decimos Malvec. Punto Caramelo. Julieta Pink. Tomás Quintín. Sol Rosales. Juli Shulkin. Sábados 10 a 13. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. Amada es mi hierba preferida. Los que aman el mate aman a mamá. Personal más Flow es más. Imagínate internet 100 megas en tu casa. Más Flow Flex para ver todo lo que te gusta a 3.590 pesos por mes. Más conexión, más velocidad, más entretenimiento, más diversión. Pedilo al 0800-199-7775. No lo pienses más. Es conexión total. Personal. Flow. Más información en personal.com.ar Urbana Play 104.3. Urbana Play FM punto com. Somos la radio que ves. Todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa. Y me río solo, ¿no? Todo pasa. Con un café o con una cerveza a la mano. Desde las 13 y hasta las 17. Todo pasa, todo pasa, todo pasa. Todo pasa. Hay que escuchar al que sabe, ¿me comprende? El WhatsApp es 6861-104-3. 6861-104-3. Ahí van a poder dejar mensajes porque nos embarcamos en una nueva polémica en el mar de la mano de la querida Maya de Bowix. Te escucho. Me gustaría plantear en la mesa a la persona carbónico. Excelente, excelente. Vamos a definir este concepto. La persona carbónico es quien se acerca a vos, te regala un elogio que después te lo va a cobrar. Te dice, hola Milce, ¿cómo estás? Qué linda que estás hoy. Ay, qué hermosa esa polera. Qué bien te queda. ¿Dónde te la compraste? Tienda Foga. ¿Dónde? Tienda Foga. ¿En Tienda Foga? Tiene una vez en Tienda Foga, vamos a llamarlos. ¿Y cuánto te salió? Bueno, termina ahí la conversación, el siguiente encuentro, ponele que este era un encuentro, no es una amiga tal vez, sino por ejemplo la novia, la novia de tu hermano, una colega del trabajo. ¿Compañera de oficina? Sí, y no va que a la semana aparece con la misma polera, una persona que convive con vos, una persona que espera verte para ponérsela, una persona que creemos cuando vos no estás, no la usa. Y la siguiente vez que te encuentra te dice, qué lindos zapatos tenés. ¡No! ¿Pero qué es el lobo feroz? Bueno, de alguna manera te quiere comer y te dice, ¿dónde te los compraste? No te voy a decir. Bueno, sí te digo. Esa es la pregunta. ¿Cómo nos paramos en este tipo de situación escalofriante? Que pasa todo el tiempo, pero que fingimos demencia y no buscamos una postura, una solución, naturalizamos el terror que vivimos a diario. Con los carbónicos. Con los carbónicos. O sea, la gente que te copia todo en concreto, la gente que te copia todo y lo voy a ampliar a algo más. Porque puede ser que te lo quiera mostrar o no. Va mucho más allá, ¿eh? No, pero imagínate esto, Maya. ¿Cómo es esto? Venís acá a un evento, un día, una piba aparece en redes y empieza a hablar de cine y de series y de contenido, ¿no? Entonces, un día te la cruzás en una privada para periodistas y disfruta mucho de ver unos aritos muy pintorescos que tenés vos. Sí. De Alf, por ejemplo. Sí. Qué buenos aritos, Maya, gracias. ¿Y dónde son? Le decís, tienda foga. Y al otro día ves un posteo en Instagram, miren mis aritos, qué bueno. Y está lleno de comentarios, qué genia, qué original que sos. ¿Te pasa algo con eso? Me incomoda. Me incomoda. Porque además, esas personas, ¿sabés cómo se justifican? Te dicen, me inspirás un montón. No, me estás choriendo. Me estás choriendo. Eso pasa mucho. Pero vos no querés que le vaya bien a la tienda foga? Por supuesto. Cinco veces. Por supuesto. Siempre, siempre con los emprendedores. Siempre. Y bueno. Aunque no seas la única. Sonas carbónicas. ¿No tenemos un deseo muy grande a veces de parecer únicos, de sentir que somos únicos, por más que nos vistamos como mucha gente? Ahí me parece que hay un puntazo. Y también pregunto si no hay un tema en, hay un límite de, porque alguien te puede decir, che, qué linda polera, ¿dónde la compraste? Tienda foga. Y vos decís, me preguntó una cosa, dos, tres. Capaz que decís, bueno, a la cuarta ya me da miedo. Porque, ¿qué quiere? O sea, ¿quiere venir a mi casa y comerse a mi marido? Sí. No, María, pará un poco. Eso pasa. Pero son cosas que pasan. Son de la admiración. A ser psicópata hay un solo paso. Y te la corro. Hay que tener cuidado. Te lo corro del objeto. Sí. Te lo corro del objeto. Sí. Formamos todas partes del mismo grupo de chat. Entonces, vos, no, quiero que la indignada sea de mí. Que se indigna más fácil. Sí, sí. Vos, Emi, le contás a una persona de ese grupo de chat. Son todas periodistas. Y le contás un chiste que inventaste vos. Y esa chica entra al grupo de chat y dice, tengo un chiste muy bueno. Y lo cuenta. ¿Te pasa algo con eso? No dice que es tuyo. Dice que se le ocurrió a ella. Sí, pienso que mintió en todas sus notas a partir de ese instante. Qué lejos. ¿Qué es esta hija de duda? Digo, ¿cómo? O sea, ¿con qué? A mí lo que me llama... Esa gente existe. Sí. Quizás no con un chiste, pero con datos, con laburo. Con primicias. Con primicias. Digo, ¿cómo le da la jeta adelante mío? Si esta charla la tuvimos tet a tet y ella sabe, la verdad no es esa. 68, 61, 104, 3. Y tienen gente que les ha copiado todo. Porque vos y Maya sos muy original para vestirte. Pero no todos somos tan originales para vestirnos, ¿no? Igual es la más original de esta mesa. Yo quiero tirar una ley. La quiero plantear acá. Por favor. Cuando alguien te pregunta dónde te compraste esa polera, esas botas, no sé qué, tiene que ser una persona que no conviva diariamente con vos o que lo use no en tu presencia. Es muy buena. Ahí discrepa. Esa es mi ley. A ver, a vos te dejo igual en misa. Porque ahí decís, ¿no debería tener más derecho a una amiga que te dice, no la ves todos los días, pero ahí te dice, che, me encanta la polera. ¿Dónde la compraste? Y es más, vos capaz que decís, te regalo una. No, pero... Te regalo la misma. Tomá. Pero ahí es la actitud porque es una persona que vos confías. ¿Se entiende? Sí, sé que no me... Sí, tenés razón. Pero no se han mimetizado ustedes con amigas o amigos, por ejemplo, que ven antes que ustedes algo y dicen, es por acá. Y de repente se copan con algo, por más que no le copien lo mismo, pero van por el mismo lugar. Lo vi en un grupo de amigas, dos amigas que empezaron como un lookeo muy similar y de repente llegó la situación de reunión de amigas y las dos tenían cómo estrenar misma campera. Pero porque estaban en la misma onda, pero ninguna se enojó porque ninguna, o sea, iban al mismo, como al mismo momento, al mismo tiempo. El tema fue... Yo creo que hay que respetar al otro. Pero ¿quién era la primera? Y bueno, hay que saberse correr a veces, hay que saberse correr y... A una le quedaba muy bien el look o a la otra le quedaba como el culo. Y alguien se tiene que decir. Vieron que igual ves un grupo de amigos, un grupo de amigos, pendejos, adolescentes, suelen ser todos iguales. Pero eso es distinto. El jean muy cortito, los tobillos al aire, la campera inflable. Pero ahí uno intercambia ropa, ahí es otra circunstancia porque uno no se ha hecho. Las chicas intercambian más ropa. Me parece que los muchachos... No, nosotros estamos en deconstrucción. Claro, es verdad. ¿Está mal que te guste algo? Yo te digo, chicleme, me gusta mucho tu uso. ¿Está mal que te diga, ¿dónde lo compraste? Pues si lo quiero regalar a Edu. Te digo. Eso está bien. Eso está bien. Sí, no está mal. ¿Cuántas veces se van a ver, Edu? Dos días después le digo, me gusta la cadena que tenés puesta. Te digo, no tengo ningún problema. Yo la quiero comprar a Edu. Igual si una persona es muy segura... Pero ya te vas a gustar de 20 ahí. Claro, obvio. O sea, estás queriendo convertir a tu barrio... O sea, querés en la percha, no querés la... A ver, hay 68, 61, 64, 3, dale, a ver. Pero la gente que te copia todo, quiere ser vos, pero no le da. ¿No le presentés a un novio, a una pareja? ¿Qué digo, amigo? Porque ya sabemos cómo va a querer terminar. ¡Qué arriba! Me quieren copiar, me quieren copiar. A mí me da un poco de cosa y voy a decir, me quieren copiar. Yo no creo que nadie quiera copiarme, pero sí, no soy fan de... Es raro. Igual vieron que nosotros laboramos en un medio y hay mucha gente que cree que la estás copiando. Ah, sí. Eso es impresionante, ¿no? Sí, el paranoico es rarísimo. El paranoico es como, eso que hiciste, yo una vez lo dije en una... Sí, no, no pasó, no te conozco, no sé de qué estás hablando. Sí, no te conozco. No te escuché, no te vi. Yo viví esa situación el año pasado con una cosita y decís, pero te juro que no te escuchamos. Nadie te escucha. Sí, no, y además... De acá. No, ya cuando se habla de robar ideas me parece que hay un problema. ¿Y qué se hace con el robo? ¿Existe el robo de ideas? Porque una cosa es el robo de ideas y otra cosa es... Yo tengo una idea, pero me la robar... ¿La hubieras hecho? ¿La hubieras llevado a cabo? Es raro eso. Las ideas no se cuentan hasta que se ejecutan. Si vos estás bokeando y hablas más de lo que haces y un poco te tenés que hacer cargo de... Si otro lo hace... De tu miedo a la pala, ¿no? El miedo a la pala es impresionante. Y siempre va a haber alguien más rápido que vos. Entonces hay que cuidar las ideas, los proyectos, los deseos. Hay que hablar un poco más la propia intimidad. ¿Te sentiste copiada, Maya, alguna vez en tu vida? Sí. Uy, lo dice con cierto pesar, ¿eh? ¿Y qué pasó ahí, Maya? ¿Quién te copió? O bueno, lo que se pueda contar. ¿Cómo se llama? No, no. No, no. Me ha pasado mucho con chicas. Con alguna chica o cualquier cosa que se empezó a tornar tóxica la situación. No, como que después quería entrar a mi grupo de amigos. Como que escaló mucho. Escaló. Como que decís, ¿hasta dónde va a escalar esto? Y tuve que... Cortar por los años. Sí, exacto. Mirá, un gran abrazo adhiero. La pregunta es dónde está Lozano. Sí. Pero, por ejemplo, si alguien me dice, che, ¿dónde cuesta esas medias? No sé qué. Perdón. Si alguien te dice, ¿dónde cuesta esas medias? Yo, obviamente, le doy el dato. No es que soy celosa de eso. No es catima, no es catima. No, no es catima. Pero la persona que llega al casamiento vestida de blanco, cuidado. ¿Nunca sentiste el deseo de decirle a alguien? Te preguntan y decís, no hablo español, por más que lo compraste acá. No me sale. No, eso, eso. No me acuerdo, no me acuerdo. No te puedo decir. A ver, más mensajitos. Hace un tiempo mandé a enmarcar una foto muy preciosa de un fotógrafo que la encontré en internet y un tiempo después la chica que me lo enmarcó me la pidió para poder usarla a ella. Me hice la boluda y no se lo di. Es tremendo eso, ¿eh? Hay una cosa, es como, no necesito quedarme acá un rato más, pero tampoco quiero que vengas a estacionar acá. Sí. Es re malo, loco. Hay que ser más abierto igual. Pero me gusta que abramos la puerta a las miserias propias. Totalmente. Hay que aceptarlas. A veces abrazarlas es más sencillo. Les planteo la otra parte, porque acá estamos planteando como los copiados. Sí. ¿Sentiste alguna vez que decís, me parece que estoy copiando a alguien? Quizás por admiración decís, ya me pasé de mambo. Yo creo que, ni hablar en la adolescencia, ¿no? Claro. La adolescencia. Un modelo a seguir. Todo, se va con una banda, copiaba a uno de los miembros, lo intentaba copiar a la manera. Directamente cosplay hacía. Sí, 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 qué banda cosplay. Pero viste que hay un momento que, aparte, no tenés noción de cómo te quedan por nunca y quedás medio raro. Eso sí, eso lo hice bastante. He llegado a usar Sobre Todo. Imagínate un Sobre Todo. Es como solo ves piecitos. No es tremendo. No te beneficia, no te beneficia. No, no es para mí. Te perjudicás, ¿no? Te perjudicás. Hay más, hay más. Buenas tardes, chicos. A mí lo que me pasó fue, vivía en un PH y a mí siempre me gustó escuchar la música fuerte. Ah, bueno. Y al otro día, el de adelante siempre ponía la misma canción que yo, la misma banda que yo. Augusto, de Clay Polé. Gran abrazo, Augusto. Pero ahí no lo, no sé, no la veo mal. Ahí hay una influencia que penetra. Casi que te beneficias. Sí. Pero a él le gusta fuerte y si se la ponen de lejos la música no la va a escuchar fuerte. Claro. Igual es. Me mata el que te dice, a mí me gusta escuchar fuerte. Y yo, pero vivís en una sociedad, hermano. Claro. Uy, me hiciste acordar. Respetá, me gusta, te dice. Sí, a mí me gusta tirar al cielo. Y bueno, no, a alguien le va a caer. Una vecina mía era concertista. Y a las 3 de la mañana tocaba el piano. Muy bueno. ¿Tocaba bien? Muy bueno, no. Muy bueno. ¿Pero era medio Marta Argerich o...? Cosme Argerich. O se quedaba en una tecla y te hacía doler clara. Se quedaba en una tecla. Eso te mata. Eso te mata. Y recuerdo que le toqué timbre una vez y tuvimos un intercambio. Nos llevábamos bien. Y se me ocurre meterme en las redes sociales. Nos seguíamos. Y ella pone, no me nombra, pero dice, una vecina de mierda me vino a tocar el timbre. Dice, no les gusta la música. 3 de la mañana, Surete. Hay horarios para que te guste la música, ¿no? Ahí le tendrías que haber contestado. 3 de la mañana, Surete. Fin. No, le dije que se vaya a vivir a Rosario. Mirá. ¿Por qué Rosario? Ella era de Rosario. Andáte a tu país. Le dije, volvete a tu país. Volvete a tu provincia. A ver si a las 3 de la mañana dice todo. Volvete a tu ciudad. ¿Qué sé yo, hermano? Bueno. A ver, hay más mensaje. Venga. Peor es la gente carbónica que te copia las muletillas, la forma de hablar, la forma de dirigirte al otro. Y cuando me preguntan con respecto a cosas, yo salgo diciendo la verdad. No me acuerdo. Creo que me lo regalaron. Listo. El que creo que me lo regalaron es muy bueno. Tremendo. Creo que me lo regalaron. Sí, no me acuerdo. Yo una vez en un momento de conchubés total, dije, un negocio no existe más. Inflada. Inflada. Me gusta lo de conchubés total. Sí, sí. No, porque era un mensaje que me tenía harta. ¿Y? ¿Pero qué era lo que querías? No querés que te dé mi placar directamente. ¿Qué querías tú y yo? Imitar. Una campera. Una campera es un símbolo de identidad, ¿entendés? O sea, una campera es algo, viste, que es difícil. Una cosa es una remera, un pantalón. Es un DNI. Es el DNI de la ropa. Exacto. Exactamente. Y si no, está mucho la persona que te dice, me lo compré afuera. Sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo cuesta? No sé, no sé, no sé, no sé. A ver, dale. Hola, toditos. Yo tenía una compañera en el trabajo que todo el tiempo me preguntaba dónde me compraba la ropa, pero no para ella, sino para las hijas. O lo que yo estudiaba o actividades que quería hacer, quería que sus hijas también la hicieran. No sé. No sé. Y quedó ahí. No sé. Quiero decir, ¿puedo dar un dato que es terrible del carbónico? La persona que, por ejemplo, estoy en un grupo donde con algunas personas me llevo bien y con otras quizás prefiero no tener relación. Digo, es la libertad social. Sí. Y te dicen, ah, sí que estás haciendo baile y ¿dónde haces baile? Y quiere el dato para ir con vos. Tremendo. O sea, te copia, pero además te la tenés que fumar a la persona. No, no quiero compartir espacio. Eso pasa. Yo en una época conocí a una persona que copiaba todo de todo el mundo. Todo. Moletillas. No discriminaba. Incluía. Tremendo. Y me acuerdo que se lo comentó a una persona y digo, este chabón, pero no tiene, pero es terrible. Se copia todo. El Frankenstein. ¿Quién es? Se copia todo de todos lados y la otra persona me dice, no tiene personalidad, pobre, ¿no? Como dije, ah, tenés razón. Y ahí se me pasó la indignación. Bajó, bajó. Claro, pero era como, no está diciendo nada original. Es el carbónico Frankenstein, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de ahí. Es tremendo. Carbónico. La persona sufre. Es tremendo. A ver, sí. Es despreciable cuando te, cuando la ropa te queda un poquito más ajustadita o una cosa así y una compañera de trabajo te dice, ¿de dónde lo compraste? Se lo compra, se lo pone y tiene un cuerpo espectacular. Y bueno, te tira abajo. Y eso es un garrón. Es terrible. Es terrible. Porque te dice, no, no se opina, cada uno tiene su cuerpo y capaz que eso te pega mal. Te pega mal y dice, no me queda tan bien como él. No lo querés usar más, ¿viste? Que le queda mejor a ella y lo compró después. Y lo compró porque me lo vio a mí. Despreciable. Más. Me pone mal que me pregunten por el perfume que uso para comprárselo. Hay gente buena. Es muy personal y me cuesta como, tipo, aceptar la idea de que esa persona que frecuentemente veo va a oler igual que yo. Pero, ¿sabés que los perfumes es una fabricación a nivel industrial, ¿no? Que como que mucha gente lo tiene, ¿no? Sí, pero no, no, no. Increíble. A mí me pasaba que yo usaba un perfume muy particular. Un perfume que no se usa mucho. Y todo, ahora no lo estoy usando porque ya no puedo acceder económicamente a este perfume. Pero antes, cuando lo usaba, lo usé toda mi vida hasta que me operaron. Y se acabó. Y cuando lo usaba, todas las chicas me preguntaban para comprárselo. ¿Te daba bronca? Me resultaba extraña la situación que te pregunten por el olor. Eso sí me resultaba extraño. Quiero oler como vos. Era raro. Les gustaba mucho. Pero una cosa es oler a una persona. Y otra cosa es uno oler como esa persona. Yo confieso que en la calle he preguntado a gente, discúlpame, ¿qué perfume tenés? Muy bueno. Mucha vergüenza, ¿eh? Pero porque querías saber o para... Claro, pero es distinto eso. Más para regalar. El mío lo elegí, pero no te lo voy a decir. Pero eso es tremendo. Eso es tremendo. Bueno, es que cada uno quiere tener su marca propia, digamos. Claro. A ver, la otra mujer que dejó. Hola. En una época tenía un amigo que me copiaba todo lo que yo compraba y hacía. Y cada vez que me preguntaba dónde compraba las cosas, le decía... No, la compré en capital. Mira, como yo soy de Zona Sur, sabía que ni en pedo si iba a ir hasta allá para comprarlo. Así que ni siquiera sabía ni la mencionada local. Es el que la compré afuera, pero más cerca. Claro, claro. Es la versión doméstica del No Habla Español, obviamente. Sí, la versión en pesos. Obviamente. Pero pasa mucho. Lo que pasa es que depende... Es eso. Si es una marca de gente que conoces o querés, o un negocio con el que te encariñaste, sí lo va a decir. No, ahí seguro, no, eso es seguro, eso es seguro. Sí, sí. No, de hecho es más. Por ejemplo, yo con dos amigas en una época, hace muy poco, nos comprábamos en un mayorista. Viste, teníamos que juntar un mínimo. Sí. Y nos comprábamos así, varias cosas, pero porque trabajamos en lugares distintos, digamos, nos vemos, pero no todo el tiempo. Ahí es un pacto, es distinto porque hay lealtad. Chicas, ¿les han copiado notas? Sí. Qué pachoche ahí. ¿Qué hicieron? Y me han respondido cosas como, pero está en internet. Le digo, pero hermano, es una nota, le digo, tiene mi nombre apreciado, pero está en internet, ya les pertenece a todos. Pues no, no, hubo juicio, todo. Ah. No lo hice yo, lo hizo la... Ah, muy arriba, eh, hubo juicio, pará, ¿cómo escaló? No, lo hizo la empresa para la que yo trabajaba. Dijo, acá veo un filo. Y sí, claro, tremendo. ¿Vos, Maía? Sí, me ha pasado, sobre todo, de expresiones o ideas como muy personales que sabía que no venían de esa persona. Yo lo que hago es, digamos, de cierta persona no leo las notas porque me pone indigno. Ah, ok. Entonces, finjo demencia. Ok, esos nombres te los voy a pedir fuera de aire porque me da curiosidad. Obviamente, yo como soy un, a veces soy medio viejo choto o no adaptado a las nuevas formas de comunicación. Lo que sí me pasa es que si de repente alguien agarra un material mío de hace 15 años y lo comparte y opina sobre eso o reacciona a eso y no cita de dónde viene, eso me pone un poco mal. ¿Te sentís manoseado? No, no, pero digo, che, poné. Dame el crédito, mi laburo. Esta nota que hizo tal. Pedí cierta formalidad. Claro, sí. Esa parte sí me chocó un poquito. Inclusive me pasa con Todo Pasa, si hay una nota de Todo Pasa y se cita y nos dicen que fue en Todo Pasa. Sí, te molesta. Me pone mal. Es un poco invisibilizar, ¿no? El trabajo del otro. Te digo más, me pone mal si dicen Urbana Play solamente. A mí me pasa lo mismo. Digo, desee el programa, hermano. Es lo que me pasa a mí y como no soy el conductor, no voy a decir, pero a mí, yo prefiero que diga, lo dijo en Todo Pasa. Sí. No, lo dijo. Yo lo he visto los sábados. Cita en la Fuente. Cita en la Fuente. Y está bueno que no. Sí, lo vi. Pero eso es porque yo soy un chocó. Igual, digo, es una porción muy pequeña en los medios quienes citan Fuente, o sea, el laburo del otro. Es una rareza. A ver más. Hola, chicos. Uf. 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 Temazo el que están tocando. Yo convivo con una persona que todo el tiempo quiere saber dónde lo compré, cuánto lo pagué y dónde queda el lugar. Todo el tiempo es copiar todo lo que tengo. Si es tu marido, es tóxico. Y si no lo puede copiar, llevárselo. ¿Eh? Un temón. No, tremendo. Pero ¿quién es la persona que es con una amiga? Pero este es el caso del monstruo de dos cabezas. Porque vieron, ¿no? La pareja que de repente se vuelve un solo cuerpo con dos cabezas. Usan jogging los dos. Usan jogging los dos. No los diferencian. Se empiezan a parecer entre sí. Eso pasa mucho. La mimetización. Con parte médico. Sí. Sí. O los dos se compran ropa, pero ella después quiere usar la ropa de él también. Sí. Hablan igual. Sí. ¿Qué te ríos? No, no, no. No está pasando. Están viendo cosas. Están viendo Fantasma donde no hay. No, está bien. No, no. Bueno, cerramos. Dale.